Caballeros, muy buenas a todos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del No Step Back. Chicos, os lo prometo, ¿vale? Os lo prometo muy fuerte, que yo sentía en el pecho, aquí, muy profundamente, que esta semana iban a anunciar la fecha de lanzamiento, pero no ha sido así. El tema de esto es que en el Instagram de Heresofireon4, lo puse como por Twitter, esta cuenta de Twitter está muy bien, si la queréis seguir, arroba attraction00 veces, se estampa otras veces, ¿no? Pero me lo pasó Joseph Blackthorn, que han cambiado como toda la cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, del Heresofireon, y como que le habían metido un montón de flavor como de guerra en el frente oriental y tal. Entonces, como que se esperaba que esta semana hubiera como la fecha de lanzamiento del No Step Back, pero no ha sido así. Realmente queda hoy y mañana, rollo, que aún podrían anunciarla hoy o mañana, pero no creo, ¿sabes? En fin, diario de desarrollo que tampoco va a hacer mucho, ¿vale? O sea, son... nos suelen hablar un poco de los cuerpos de oficiales y de mejoras en la inteligencia artificial, ¿vale? Y... y eso, son cositas un poco en plan así en general. Pocas novedades, mmm... ya sabéis que Stephen está en las fases finales del desarrollo de este DLC, y bueno, obviamente que se toma el tiempo que haga falta, pero claro, nos empieza a poder el ansia. ¿Vale? En fin, un vistazo a los cuerpos de oficiales. Se viene por aquí, pues, esta pestaña, en la que tenemos muchas ganas de interactuar. Dice, esta imagen representa prácticamente cómo van a ser los cuerpos de oficiales una vez se dan, ¿no? Ya no creen que haya muchos cambios. Como podéis ver, los distintos jefes teóricos y el alto mando militar han encontrado su hueco en la pestaña de cuerpos de oficiales. Aunque para facilitar nuestro acceso también podremos colocarlos en la pestaña general de nuestro país, como antes. Ya sabéis que son varios consejeros de carácter militar, pues, que ahora los vamos a poder colocar aquí también en esta pestaña, aparte de seguir presentes en la pestaña general de nuestro país. Este cambio es algo que hemos ido viendo durante el testeo, ¿vale? Así que no deberíamos... Dicen que en general no debían cambiar las expectativas de un jugador de encontrarse una cosa en un sitio u otro, tras jugar un poquito, ¿no? La manera en la que pones a tus consejeros ha cambiado un poquito. Hemos decidido que durante el desarrollo de esta característica vamos a hacer algo con el nivel de los consejeros, ya sean especialistas, expertos o genios, que no van a ser todos los consejeros teóricos, no tienen todo esto. Y además hemos añadido como una localización de poder plana, algo así, que estará reducida por el rango del consejero. Bueno, básicamente que habrá niveles de consejeros, ¿no? Da a entender que habrá algunos mejores y peores. Sobre todo entiendo que ahora vamos a tener como una pool más grande de consejeros a elegir en general, sobre todo de carácter militar, ¿no? Porque normalmente como que en cada país tenías a elegir entre una opción para una característica en concreto. Y ahora entiendo que esto cambió un poco. Vale. Yemos... Bueno, dice que ahora esto va a dar experiencia diariamente, lo cual se va a ir acumulando con tu poder militar y va a ser muy importante para el desarrollo de tu ejército antes de la guerra, ¿no? Han añadido también que las doctrinas ahora cuestan experiencia en vez de ser algo que estés investigando, ¿no? O sea que ya no vamos a tener que investigar las doctrinas, sino que vamos a tener que gastar experiencia en las mismas. Para los propietarios de No Step Back, las ramas militares también tienen varias opciones de especificación en forma de espíritus militares, que también estarán desbloqueados con experiencia, ¿vale? Los espíritus militares. En general todo esto ya lo conocíamos, ¿vale? Lo único que nos están explicando, pues eso que ha cambiado un poco y cómo va a ser al final, ¿no? Bueno, que había... O sea, han intentado equilibrar cada espíritu para que tengas un poco, pues... que elegir y no sean necesariamente iguales todas tus partidas. Tío, me gusta un poco que el objetivo de este DLC y del parche y de las mejoras en general sea como intentar darle más opciones al jugador, que no haya un meta que haya que seguir sí o sí. Idealmente cuando se lance esto, realmente habrá que elegir, ¿no? Eso es como la gran duda. Y yo esto lo he dicho varias veces en el directo y creo que en general va a acabar sucediendo. Obviamente va a haber un meta, va a haber que algo siempre que sea más óptimo, aunque sea por un 0,3%. La idea, en mi opinión, es que aunque obviamente haya un meta, porque siempre, siempre, siempre hay un meta, la idea es que aunque haya un meta, sea como muy poco diferencial de jugar cosas no meta y que en realidad como que haya eso de como más opciones, ¿vale? Es como, yo que sé, imaginad en el Europa Universalis no pillar económicas y cantidad de primeras. En plan, no estás jugando meta, ¿no? No estás optimizando tu partida, pero hoy lo ideal sería que hubiera como, o que económicas más cantidad no estuviera muy fuerte, o que el resto de grupos de ideas fueran casi tan potentes. En mi opinión creo que sería más lo primero, ¿no? Que no estuvieran tan fuertes esa combinación. Pero es un poco esa idea, ¿no? Que siga bien, va a ver, seguirá habiendo algo que sea dentro de las distintas opciones, lo mega súper óptimo, pero que igualmente, pues, lo que no sea tan óptimo no es de mando. Yo creo que es un poco la idea, o lo que sea lo ideal. Lo más importante es cultivar unos cuerpos de oficiales fuertes. Vas a poder darle roles de consejeros a tus comandantes de mayor confianza y los rasgos que ganen los comandantes en combate pueden hacer a tus consejeros, perdón, a tus comandantes elegibles para hacer tornores. Por ejemplo, en el caso estamos viendo aquí al general Ernst Eberhard Hall, bueno, no sé si es general, mejor no me la juego, que por si consiguiera el fortress booster, algo así como destructor de fuertes, pues podría desbloquear el alto mando militar en el rol de especialista de artillería, ¿vale? O sea, que podemos acabar convirtiendo a los líderes militares en generales, o perdón, en consejeros, eso mola mucho, la verdad. Eso está muy, muy chulo. Los personajes promocionados a roles de consejeros avanzarán en su rol de consejero mientras, en tanto que su rango de comandante incremente, o sea que va a ir volviéndose mejor el personaje con el paso del tiempo. Y nos hablan un poco del sistema de tácticas preferidas que nos permitía seleccionar qué táctica preferimos que utilice nuestro país en general, nuestro mariscal de campo en general, y cada comandante, ¿no? Eso lo podíamos ir configurando, que no sé hasta qué punto, o sea, nos piden 5 de habilidad, pero no sé si nos consumirá algún tipo de experiencia de puntos, ¿vale? Va a haber nuevas alertas, nuevos iconos de información de batallas, y bueno, distinta información en los ledgers, en las ventanas de información para nuestros países. Y ahora, bueno, mejoras a alguien en general, que creo que esto no vamos a hacerle como mucho caso, pero que van priorizando mejor los frentes, van a utilizar mejor las divisiones especializadas, van a distribuir mejor las unidades. Me pregunto si la IEU utilizará la artillería ferrovillaria esta que estuvimos viendo, que son las cosas que yo creo más molan del DLC. ¿Vale? Van a considerar mejor los suministros, ¿no? Creo que es una buena forma de indicarle a la IEU ahora con todo el nuevo sistema de suministros. Tío, es que pinta muy guapo este nuevo DLC, yo tengo muchas ganas de jugarlo, tío. Mejor cálculo de invasiones navales, mejores contraataques, refuerzo de frentes, ¿vale? En función del calor. Bueno, mola, tío, y en general, pues son mejoras. Como veis, diario desarrollo flojito, resumen un poco de los cuerpos oficiales que ya conocíamos. Realmente no ha habido ninguna novedad grande. Y mejoras a la IEU, que también son bienvenidas. Siempre llegan, ¿no? Y desde luego son bienvenidas. Así que nada, chicos, se celebra. Las cosas como son se celebra. Espero que pronto pueda subir el vídeo de fecha de lanzamiento y de llegar tal día. Y resumen de características que molaría un montón. Poco más que decir, chicos. Espero que os mole el día de desarrollo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.